Las aventuras de Rin Tin Tin Con el pequeño cabo Rossi ¡Vis a la derecha! El teniente Grif Master El sargento Biff O'Hara Y su estrella Rin Tin Tin ¡Arre coños! ¡Arre! 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 ¡Carret! ¡Arre! es monstruoso. El tamaño nada importa. El león es el asesino más temible que puede existir. ¿Dónde está Rosti? Usted le dijo que descansara mientras juntábamos esos caballos. Debe andar por ahí. Dijo que iba a buscar a Malvinas. ¿Es la que va a tener su patrillo? Sí, teniente. Rosti corre mucho peligro con ese león que anda suelto por aquí. Vamos a buscarlo. ¿Crees que Malvinas anda por aquí, Rinti? Sí, tienes razón. Es el lugar más apropiado para que nazca su patrillo. Muy bien, vamos a buscarla. Tú quédate aquí, ¿eh? Yo te sigo, Rinti. Malvinas. 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 ¿Dónde estás? Malvinas. Malvinas. Venimos a buscarte. Ay, no creo que esté por aquí, Rinti. Siempre lo esconde al llamarla. Bueno, seguiremos si tú insistes. Malvinas. Ya voy, Rinti. Ya voy. ¡Pamací! ¡Cuidado! Está malherido. No se mueve. Vamos a verlo, Rosti. ¿Crees que se morirá? No lo sé, Rosti. No lo sé. Espero que no. ¿Cómo sucedió, Rosti? Me empujó duro porque Leon iba a caerme encima. Y todo el peso del animal lo recibió él. Bueno, no es la primera vez que Rinky te salva la vida. Ojalá podamos salvarla de él. ¿Qué dijo el doctor Gara? No ha dicho nada aún. Lo está examinando. Rinky se pondrá bien, doctor. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Estoy haciendo todo lo posible, Rosti. Bien, doctor. Aún no sé qué pensar. El golpe fue muy fuerte. Y es posible que haya alguna lesión interna. Sí, lo sé. Tiene mucha fiebre, pero hay esperanza si logra pasar la noche. ¿Quiere decir que se salvará? Pues sí, quizás sí. Pero le aconsejo, teniente. Si Rinky sufre demasiado, téngale usted compasión y mejor matelo. No hagas caso a lo que dice, Rosti. Los doctores siempre hablan así. Es para darse más importancia cuando los pacientes se curan. Seguro, Rinky. Escucha. Que llamase enseguida que Rinky se siente y empiece a pedir su desayuno. Lo haré. ¿Cómo lo encontró, doctor? No podremos saber hasta mañana. ¿Para qué esperar aquí? No pueden hacer nada. Váyanse a dormir. Ya es tarde. Diosito querido, señor mío, yo muchas veces me he visto en aprietos y mandaste a Rinky a guisarme. Ahora, él está en aprietos y tú puedes salvarlo. El pobrecito, él puso su vida por mí. Yo creo que tú ya lo sabes, pero mi Rinky es bueno y yo no quiero verlo sufrir. Te lo ruego. Te suplico, señor, que se ponga bien. Buenas noches. Y a ver. Posdata. Yo voy a ir a matar a ese león esta noche. Esta noche no, Rosti. ¿Por qué no? Porque, escúcheme, cabo. No es buena estrategia salir a casar a un león montañés por la noche. Lo sé, pero... Es una orden, cabo. Piensa que Rinky no querría perderte después de lo que hizo por salvarte, ¿no es cierto? No te preocupes. Mataremos a ese león, te lo prometo. ¿Cuándo? Muy pronto, ya verás. ¿Qué les pasará a Malvina y a su cotrillo? Que están ahí sanos y en mucho peligro. No hay más que discutir, Rosti. Estas son órdenes. Vete a la cama a dormir. A dormir. Oh, qué bien. Señor, después de lo que le pasó a Rinky, yo creo que Rosti se sentiría mucho mejor si supiera que matamos a ese león esta noche. Mañana sería demasiado tarde. ¿Creen que fue injusto porque no lo dejé ir a buscar a esa fiera, verdad? No, tiene razón desde el punto de vista militar. Desde luego. No podemos esperar que se rompan las reglas solo por un perro y un niño. Según el reglamento, es lo único que podría hacer usted. Oh, no. No podría hacer otra cosa. Rosti sabe obedecer órdenes. Y lo hace. Y Rinky también. Desde hace tres años que lo sacamos de aquello horrible matarse en la caravana, hemos estado enseñándoles a ser buenos soldados. Sí, teniente, lo sé. Pero según parece, ahora ellos podrían enseñarnos a nosotros a obedecer órdenes. Sí, teniente. Sí, teniente. Eso es todo, señores. Pueden retirarse. Sí, teniente. El teniente tiene razón, cabo. No puede tener sentido común esa de salir de noche a perseguir a un león. Claro. ¿Solo un par de imbéciles podría ocurrirse les es? No digo, estoy enteramente de acuerdo con Lundez. Usted primero, cabo. Insisto, sargento. Oh, gracias. Órdenes o no órdenes. Yo voy solo a encontrar a ese león. Si no lo hago yo, nadie lo hará por mí. No se me escapará. Ya lo verás. Después de todo, el teniente tiene absolutamente toda la razón, cabo. Nadie que esté en su juicio puede dudar, los sargentos. Sí. Por eso es un oficial de más rango que nosotros. Después de estos soldados rasos. Claro. ¿Eh? Ajá, me lo figuramos. Teniente. No me explico por qué se demoraron tanto. Bueno, si voy con ustedes, nadie podrá decir que desobedecieron órdenes. Pero, ¿qué esperamos? Vámonos. Les traeremos de regalo a Rintintín y Arroz y una piel de león. Sí, teniente. Claro, claro que sí, cómo no. ¡Yuhí! ¡Ay, vámonos! ¡Ay, vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Eh, Malvina, qué susto me diste! Pues, ¿dónde andabas? ¿En dónde está tu potrillo? ¿Lo tuviste ya? ¡Eh, Malvina, está precioso! ¡Hola, amiguitos! ¡Bienvenido el nuevo recluta a nuestro regimiento! Ahora tengo que llevármelos al fuerte Apache. ¿Lo están seguros aquí en él? ¿Qué te pasa, maldita? Eso era lo que quería decirte. Quédate aquí. Cuídalo a él, ¿eh? Ah, eres tú, ¿eh? Ahora sí que no te me vas a escapar. ¡Eh, oigan! ¡Aquí estoy! ¡Me fallé otra vez! ¡Es un diablo! ¡Ven! ¡Ajá, a ver! ¡Rosti! ¿Qué pasa, Rosti? ¡Qué bueno que vinieron! Por poco le pego, pero estaba oscuro. Encontré a Marina y a su hijito. Cabo Rosti, atención. Sí, teniente. ¿Usted tenía órdenes de no dejar el fuerte? Sí, teniente. ¿Entonces usted se acuerda de lo que dije? Sí, teniente. Usted dijo que no era buena estrategia que un soldado saliera a buscar a un león por la noche. ¿Entonces cómo es que lo encuentro aquí? Es que... No lo sé. Yo tampoco esperaba encontrarlo a usted aquí. Muy bien, olvídese. No quiero que hablemos más de eso. Vamos. ¿Dónde está Malvina? Vengan, yo lo llevaré. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo sigue Rinti? Pues míralo tú mismo, hijo. Rinti, Rinti, Rinti. Ya está bien. ¡Qué bueno! Pero es Rinti, doctor. Es increíble. Pues cuando Rinti se enteró anoche de que Rosti se había ido, se olvidó de todo. El choque nervioso le ocasionó la fiebre. Pero es evidente que no hay lesiones internas. Rinti me engañó aún con mis años de experiencia. No lo puedo creer. ¿Cómo pudo sonar tan pronto? Pues ya le digo a usted que yo no lo sé. El único doctor aquí es Rinti. Me alegro de que se nos fue Rinti, porque ahora tú arreglarás cuentas con ese león. Ven, ven a Javi. Ojalá, pero ¿qué sucede? ¿Dónde le llevas? Quiero mostrarte algo que te va a hacer mucha gracia. Vamos Rinti, bájale al león. Vamos Rinti, pégale duro. Vamos Rinti, como te enseñé. Ya sabes, no seas cobarde. Anda duro, al cuello. Duro con él, Rinti. ¿Qué te pasa? Te entiendo, no quiere lastimarme. Vamos Rinti, pelea. Anda, peleate con él. Bájale, te digo. ¡Ahora, Rinti! ¿Qué te pasa, Rinti? ¿No quieres pelearte con ese gatote? Hola, ¿qué tal? Lo estoy entrenando para la gran pelea. Va a ser triste ese león cuando lo vea. Aunque creo que no está listo todavía. ¿Tú qué crees? Pues, si quieres saber de veras mi opinión, Rosti, no creo que puedas lograr que Rinti se enfrente a ese león. ¿Eso crees tú? Te apuesto que podría. Pónselo enfrente y verás. Claro que no tiene miedo, Rosti. Pero Rinti es demasiado inteligente y no va a arriesgarse. Tienes razón, Rosti. No hay perro en el mundo que se enfrente con un león y escape con vida. Rinti puede. Sí puede. Escucha, Rinti pelea limpio. Avisa que va a atacar. Espera al enemigo cara a cara. Pero el león está aicionero y usa trucos y trampas. Acuérdate de qué forma te sorprendió. ¿Podías verlo? No, pero así él tenía la ventaja porque atacó primero. No, hijo. Ningún perro podrá jamás matar a un león, a no ser que use sus mismos trucos. Y devuelve esta alfombra llena de polilla al despacho del coronel, porque puede ser él el que se convierte en león. Yo sé que tú no le tienes miedo a ningún león, ¿verdad? Vamos, cálmate, cálmate. Si lo que te preocupes es el león, te cuida. No va a venir aquí a hacerle daño a tu potrillo. ¡Avarez! 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 ¿Qué quieres? ¿Respertar a todo el mundo en el fuerte? ¿Por qué no te vas a dormir y deja ya de estar molestándome? ¿Qué te pasa, Lindsay? ¿Quieres que te siga? ¿Qué sucede? Dime Está bien, ya voy Ya voy, espera un momento Listo, Lindsay, ¿a dónde vamos? ¡Ese león! ¡Esa es tu oportunidad! ¡Ahí está, Lindsay! ¡Ahora, Lindsay! ¿Qué te pasa? ¿A dónde vas? ¡Se va a comer el potrillo! ¡Ahí está, Lindsay! ¡Ahí está, Lindsay! ¡Ahí está, Lindsay! ¡No tienes que comer el potrillo! ¡Sáquenme, policía! ¡Que venga alguien, Auxilio! ¡Aquí está, linda más! ¿Qué pasa, pendiente? No lo sé, es Rosti ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡No, no, no, no! ¡Aquí está, Rosti! ¡Espera! ¡Mira! ¡Ahora, Lindsay! ¡Cuidado, RISD! ¡Ya te descuides! ¡Alte esfuerzo! ¡Alte esfuerzo, RISD! ¡Cuidado, RISD! ¡Cuidado, RISD! ¡Cuidado, RISD! ¡Cuidado, RISD! ¡Cuidado, RISD! ¡Métalo, RISD! ¿Verdad? ¡Qué buena! ¡Espera, espera! ¡No se bañen! ¡Métalo, RISD! ¡Lo voy a bañar! ¡A pie, a pie, a pie! ¡La pierna, a pie, a pie! ¡A pie, a pie, a pie! ¡Por la piedra, a pie, a pie, a pie! ¡Mán, RISD! ¡Lo mataste, RISD! ¡Los mataste! ¡Los mataste! Con un león Pero Rinti no es un perro cualquiera Lo que no me explico Es cómo supo que debía saltar Desde arriba como un león ¿No te acuerdas? Rinti dijo que solo podía ganarle un león Si estaba su mismo truco Ah, pero lo vas a decir Pues él estaba ahí Y lo oyó decir Ah, sí ¿Vas a hacerme creer que...? Seguro Mi Rinti nunca olvida lo que hoy ¿No es cierto, Rinti? ¿No es cierto, Rinti?